¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, créanme, sirve hasta muy bien Contra ¿Cómo se llama? Contra el ojo de Katsulu, en modo experto Yo maté con este y tuve una suerte Lo bueno que matando el ojo de Katsulu Te puedes hacer el siguiente arco Sin necesidad de las ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidan cómo se llaman estas cositas que te suelta Cuando matas al Deboraculos Al devorahombres, al devoramundos O al cerebro De Katsulu Pero esperen mañana el directo, seguramente se haga directo Primero he visto comprar unos audífonos Porque los que tengo, me hacen corto Se vuelven locos Típico que se pausa las llamadas Que hace silencia las llamadas O se vuelve loco el celular Y X razón y cosa, yo no manches Que miedo Ah, ese es el bloque que necesitamos Si, si ven este bloque que está acá abajo Bloque de nieve y bloque Hielo, bloque de hielo Bueno, necesitamos antorchas, de esas antorchas Las convertimos a Antorchas de este hielo Y de ahí pues ya nos vamos a una mesa Y se crean las siguientes Las flechas de quemadura Hielo Que son mucho más buenas Que las de Que las de ¿Cómo se llama? Que las de quemadura normal ¿Cómo se llama? Las de fuego Creo que así se llama No sé Bueno, ahorita vemos Hasta que regresemos Que ya tenemos algo para regresarnos Fácil y sencillito Me metería aquí Pero en el directo Ya nos metemos Pero el dedo Ok, ya nos metemos por aquí A ver qué hay Mira, me tocó Carmes No se volvió esto rojo Nomás por nomás Nos tocó Carmes Sí Sí, aquí está Nos tocó Carmes Sí Mundo de Carmes ¿Cómo la ven? Muy bien A mí me gusta Me gusta más el Carmes Que el otro Que la corrupción No sé por qué Pero me gusta más Eh, activa Activa tú Ay, no Contigo A ver, por ejemplo Aquí el automático Lo detecta Y fácil Vamos a activarlo Lo detecta Y no necesita hacer nada Güey Esto está muy Muy cheto Está muy cheto Eso de autopuntado Quien lo sepa usar Está muy chetado Para mí Uf 10 de 10 10 de 10 Déjame decir Un caminito doble acá Para no Para si vuelvo a venir por aquí No caerme A la madre No, 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 no No, 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 no No, gracias, men No te puedes ir mucho A la tiznada Fíjense que con esta armadura Podemos matar al Hasta el ojo de Katsulu Como si nada Como si nada Y los Estaba viendo No es crítica ni nada Pero muchos se emocionan Por los nuevos Los dos nuevos biomas Que tenemos Que es el granito Y el Y el granito Y la Y el mármol Con los nuevos enemigos Que el esqueleto Que avienta a Jabalina Ese Ese men En Calamity Deja una armadura De 17 De defensa Suficiente Como para Para ojo de Katsulu Yo con ese lo maté No necesité más que esa O sea Con el Calamity Te ahorras un chingo De 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 cómo se llama De De Ay, ay, ay De lingotes Hoy me quedé con un lingote De oro, men Fuck Que poquito me quedé Tan siquiera me puedo hacer Uno de tu gento Porque en tu gento Si, si abunda mucho En los mundos Güey, cuando encontramos Con una salida Entrada a la cueva Ya con eso La armamos Güey Porque ese de hielo También Van a ver mi casa Van a ver Cómo voy a hacer la casa Va a parecer castillo Donde el rey Va a ser El trufa No, la van a ver Me encantó tanto Que lo voy a tomar Ah, creo que mucho La vieron ya Esa creo que ya la vieron Quien vea Quien se vaya a mi comunidad Bueno, a la pestaña Comunidad Ahí va a ver Imágenes De una casa Que hice Que Me quedó tan chingona Creo que no está Creo que en las fotos Que pasé Todavía no está Muy bien acabada Que digamos Y que esté Uff Uff Bueno, total Ya sé que no tenemos Que ir ahí Bueno, con esto nos vamos Vamos a explorar Otra parte del mundo Bueno, la otra Contraparte del Fucking mundo A llorarle un poquito Porque pues Sí Sí va enemigos castrosos Lo malo que no hay Ninguna forma de hacer De día A voluntad propia Hacer día y de noche A voluntad propia Como en el Calamity Que me estoy tramando Con el Calamity La verdad Está muy cheto El Calamity Men Muy, muy cheto Oh no Ahí está Güey, hubiera venido Me hubiera venido Aquí para conseguir El ¿Cómo se llama? La red de pesca La red de pesca La red de Para atrapar insectos Y todo esto Para la Para lo de ¿Cómo se llama? Lo de la pesca Y algunas cosas Porque pues O uno se lo compro O lo otro Se lo vuelvo a comprar Coño Ay, ya no alcancé a brincar Güey, aquí no Aquí sube güey Como si estuviera subiendo Güey No me quiero caer Allá abajo Y morir Nomás de pura caída Y voy a buscar A ver dónde me encuentro Las botas de Hermes Porque esas sí las ocupo Sí, así Para poder matar Al ojo de Cazulo Necesitamos correr Bueno Si es cierto No es necesario Porque no estamos En modo experto Men Si estuviéramos En modo experto Pues como sea Pues sí Corremos como pinche Nena sin calzones Pero Como no estamos en experto Estamos jugando normal Para acostumbrarnos A los controles Y esperar A siguientes actualizaciones Bueno Aquí seguro Seguro Va a haber un cofre Espero que Nos encontremos El derrete Eh güey ¿Tú de dónde veniste? Viniste Qué bueno que Ataco a los dos Ja, ja, ja Quítense la chingada No Güey Me atoré Güey ¿Qué pedo? Está muy feo Utilizar el El gancho Güey Está muy feo Güey Creo que estaba mejor De la otra forma Bueno No hay nada Y no quiero tardar Tanto tiempo aquí Está muy feo Güey Espero que ya Nos dejen Poner los botones A donde Nosotros queramos Querramos Porque esto Es un enfado Pero total Qué bueno que Nos estamos encontrando Estrellas fugaces Estaba probando Y hay una escopeta Hay una escopeta Muy mucheta Que se combina Con algunos accesorios Del modo experto Bueno De un enemigo En específico De una momia Específica Bueno Comúnmente Te la deja La momia Es un pedo Güey A ver ¿Por qué estás atacando Ahí con el automático? No sé a quién Está atacando La verdad No sé a quién Está atacando Pero le vale madre La vida A este hueón Pero como Están los controles Muy chingones Pues nos vamos a tener Que acostumbrar Así Porque sí Ándale Perros Ay qué pedo Güey ¿Por qué están saliendo Demasiados? Pero si se dan cuenta Todos los videos Los he estado grabando Cuando es de noche En el juego ¿De qué chingados? Nada importante Más que esto Y lo de No podemos Güey No podemos Desde ahí Le vale madre Luego podemos Venir por el cofre Pero le está valiendo Madre Al mundo Güey Hay más noche Que día Y la noche Está atando Un chingo Nomás porque No tengo oro Suficiente Para saber Cuando ya va a ser De día Para hacernos Un reloj Reloj Espérame 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 Si se dan cuenta Que no está apuntando Directamente Al Al más cercano Apuntó al más lejano No sé por qué Oh Deja de activarte Tenemos una Un problema De que mis dedos Están muy grandotes Tenemos Un gran problema Mis dedos Están demasiado grandotes Mira Un arma mágica Bueno Total Hay que agarrar todo Para Para agarrarnos El cofre Pero tenemos Un arma mágica Bueno Ya que se va a acabar El capítulo Vámonos ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo esto? No entiendo ¿Por qué tengo Unas cosas Que no me sirven La verdad Deben de también Tener un botón Existente Para Aquí no se hacen Las cosas Se hacen Adentro Bueno Total De esas Tenemos que hacer Flechas Antorcha de hielo Y esas Antorchas De hielo Ay Hay tantas antorchas Qué idiota Güey Ay no Qué enfados Con eso Flechas De quemaruda Quemadura Gélida Como nos acabamos De acabar Estas Vamos a ver La diferencia Estas Hacen 9 de daño Y estas Hacen 7 de daño Yo vi más daño En estas Alguien me sacaba De mentir Güey Tenemos que Craftear Tranquilito Porque si no Esta cosa Se Se pone rara Y empieza A craftear Otras cosas Donde no debería De hacer así También pasa Este error En En la versión De De Consola Bueno De playstation 4 De playstation 4 Y me imagino Que des vos Juan Güey Esto está bien Chiquito No me jodas Güey Flecha de que O sea 11 más 9 Pues Vamos a ver Qué tanto daño Ustedes quién se separa Ya A ver si alcanzo A hacer otra casa Porque voy a hacer De 3 Y 3 del otro lado Y arriba también Oye Este güey Como entró Oye Déjeme Quemarlo Bueno Algo Algo es algo Güey La verdad Es que no Podemos quejar Por el daño Que podemos Llegar a tener Pues apenas Vamos empezando Y no es cosa De que Estemos ya Bien Chetadísimos Y pues No Yo no quiero Abusar De books De books Everywhere Everywhere Every night Every day Tonight Bueno Total En esa casa Si realmente Nadie va a poder Entrar Y yo voy a Y yo Me voy a costar Mucho salir Güey A ver 2 3 4 4 5 6 7 7 7 8 9 Y 9 9 9 9 9 9 9 9 Quítatelo Quítatelo perro Que no quiera El auto El automa Vamos a A ver Vamos a ponernos Aquí esto Y ya Ay Yo pensé que estaba Utilizando otro tipo De ¿De cómo se llama? De De madera Güey Se me hizo muy oscura La madera Güey Ya no puedes brincar Güey Ay Si brincó El perro A ver Deja de apuntar A un idiota Que no es un enemigo Por favor No sé si Estos son errores O qué pedo Men Porque está muy Muy feo Estos errores A la madre Se me olvida Que si haces eso Dos veces Puedes correr Muy rápido Como si tuvieras Un dash Se me olvida Que puedes hacer Unas cosas así Bueno Aquí como no va a haber salida Esto ya va a estar Cerradito A menos de que haya Una salida Para Para mí Pero esto va a estar Cerrado por de Mientras Por ejemplo Aquí le he apuntado Son 17 Y qué Qué pedo Con la quemadura Agilidad ¿Qué? Nada Güey Eso que Bueno Podemos Hacer de que La Eso tenga un poquito Más de daño ¿Dónde están mis pareditas? Bueno Total Las paredes de abajo Como no se van a Se Se pueden ahora sí Quitar a Nuestro A nuestra Merced Y ahora sí Darle Es lo mejor Que pudo haber existido De esto Ahora sí Ya ponemos el automático Y ya le damos Solito Men Porque se me va a acabar Antes de tiempo A ver Sí ya para acabar El directo El directo Tuve el capítulo Pues ya Hay que Hay que crear La última casa Para que se venga Ya la enfermera O el demoledor El primero que Que llegue ¿Quién crees Que va a ser? Yo digo Que va a ser La La enfermera La que va a llegar Primero Se pueden quitar Por favor Porque me estorban Aquí para poner Una maldita Antorcha Güey Aquí no es Sala de recreación Por favor Se pueden ir De aquí Esto No es Sala De recreación Por favor Se puede Largar A otro lugar Men Ah ya Ya se quitó El maldito Guía Pinche Guía Menso Estoy utilizando Otra cosa Pero bueno Ya que acabamos Este Otro capítulo Mañana Los espero Espero Si poder Hacer un Directo Bueno Necesito Unos audífonos Buenos Buenos Bonitos Y baratitos Y buenos Pincharles Porque no Comprase Los que Los chidos Men Pero bueno Muchísimas gracias A todos Por haber visto Este video Los veo Mañana En un Directo De Terraria Un nuevo Directo Chingón Pero bueno Tengan una Bonita tarde Nos vemos Hasta el siguiente Directo Video Adiós Adiós